¿Qué tal chicos? En este presente video vamos a hacer un tutorial de cómo funciona el aplicativo para Misha. En este caso, una de las ventajas para los que usan iPhone es que el aplicativo está disponible para el iPhone, para el iPad y también para las MacBook Pro o MacBook Air, siempre y cuando tengan los últimos chips M1 en adelante, M1, M12, hasta M3 creo que hay hasta estos momentos. Entonces, bueno, simplemente ingresas con los datos que creaste cuando creaste tu cuenta, la misma que usas por la página web, le das acceder. En este caso yo estoy usando el aplicativo desde mi Mac, por ejemplo. Y lo primero que te va a mostrar es el home, donde tú vas a poder ver, por ejemplo, ahorita hay dos usuarios, bueno, hay uno que ya cambió su foto de perfil, ya está en línea. Y acá tú vas a poder ver, por ejemplo, este es un home, por ejemplo, Miguel, quiero ver las preguntas laborales. Simplemente te vas acá donde dice foros laborales, hasta el momento hay 12, le damos clic y acá vas a poder revisar todas las preguntas laborales que se realizan. Por ejemplo, le puedes dar clic a esta de acá y puedes ver la pregunta y puedes ver la respuesta. Inclusive tú también podrías participar respondiendo si tienes por ahí alguna duda, ¿ok? Si deseas preguntas tributarias, retrocedes, va donde dice tema tributarios y vas a poder ver las preguntas tributarias. ¿Veis? Ahí está. Hay preguntas que se responden con audio, así que también vas a poder escuchar el audio de ciertas preguntas sin la necesidad de estar leyendo. Estamos haciendo eso, como ya tienes el celular, pues respuestas en audio van a ser mucho mejor como para que no estés leyendo y solamente escuchando. Otra pregunta muy frecuente es, Miguel, bueno, ya sé cómo ver las consultas y cómo yo hago mi propia pregunta. Lo mismo, ingresas al foro, por ejemplo, aquí es una pregunta tributaria, haces clic en este puntito y colocas crear pregunta. Y acá simplemente colocas el título de tu pregunta, tu pregunta, puedes adjuntar algún archivo si deseas y le pones enviar. Entonces de esa manera también puedes hacer tus consultas desde tu celular y ya no tienes que prender la computadora o ingresar a la página web todavía para que puedas realizar tu consulta. Y de igual manera puedes revisar la respuesta desde tu aplicativo. Otra función también muy importante son los formatos. A veces piden formatos para cálculo de renta quinta, cuarta, modelo de contratos. Entonces para los formatos lo que tú puedes hacer es irte acá, donde está tu cuenta, acá dice documentos. Y acá nosotros hemos clasificado los formatos por carpetas. Ok, entonces por ejemplo quieres buscar quinta categoría, pones quinta y te va a salir algunos aplicativos que tiene la palabra quinta, como por ejemplo macro cálculo renta de quinta categoría, macro quinta categoría mensual. Entonces hay dos archivos para que los puedas descargar. Son archivos en Office, así que si tu celular también tiene el paquete de Office lo puedes revisar desde tu celular. Quieres algún modelo de contrato, pones contrato. Le damos enter, ahí está. Y pues puedes ver contratos, contratos de KFC. Y lo puedes ver. Lo bueno es que todos estos modelos de contratos simplemente los puedes ver desde tu celular. Ya no tienes que entrar al navegador ni estar prendiendo tu computadora para ver formatos. Si por ahí hubiera un formato que no tenemos, de repente pues no tenemos el formato, no lo hemos subido. Lo que podrías hacer es irte al Home. Te vas, donde dice temas, son los grupos. Si quieres un formato tributario, por ejemplo un recurso de apelación. Te vas acá a tributario. Acá pues vas a ver los documentos, que prácticamente son los mismos documentos que hemos visto bien antes. Pero acá solamente ve los tributarios. Te puedes ir a publicaciones. Vas a ver las publicaciones de otros compañeros. Y acá podrías, por ejemplo, poner lapicito y podrías dejar tu consulta. Deseo un formato de recurso de apelación. Y colocas entrada y se va a grabar. Lo puedes hacer así o podrías dejar una pregunta en el foro. Si deseas te vas a foro tributario. Tres puntitos. Crear pregunta. Y también lo puedes hacer como una pregunta. Otro beneficio son los cursos o también los webinars que realizamos todos los días lunes. Todos los lunes hacemos webinar por Zoom. Y si tú no puedes conectarte, pues subimos las grabaciones. Por ejemplo, acá tenemos uno sobre cartas inductivas. Pones acá donde dice ver todo. Y acá vas a ver los webinars. Haces clic. Y simplemente, pues, solamente va a ser un tema porque son webinars de un día. Y vas a poder ver el video. Simplemente acá le damos iniciar. Voy a quitarle el volumen para que no se escuche. Y ahí el video está corriendo. Entonces, también vas a poder ver todos los webinars ya directo de tu celular. Y no tienes la necesidad de estar entrando a la plataforma. Luego también, ahora ya nuestros cursos te permiten imprimir tus certificados. Esto sí, te recomiendo que lo hagas por la página web. O sea, por la página web, por ejemplo, llevas un curso. Ves el temario que haces evaluación. Acá vas a dar un examen. Y el sistema automáticamente te va a permitir poder descargarlo. Una vez que ya lo haces por la página web, que te lo recomiendo. Simplemente te vas acá. Te vas donde dice certificados. Y acá vas a poder ver tus certificados. Como ya lo generaste por la página web, acá solamente ya lo vas a poder descargar. ¿Ok? Esto sí te recomiendo que des tus exámenes por la plataforma web. Porque ahí tienen que generarse. ¿Qué más? Hay mensajes, sí. Tú podrías, por ejemplo, si tú ves algún compañero. Por ejemplo, acá está de cambio. Le puedes mandar un mensaje para conectar. Para que sea tu amigo. Le puedes mandar un mensaje privado. Y inclusive lo podrías seguir. Porque de repente es un usuario que mucho participa. Y quieres que te lleguen las notificaciones de lo que él comenta. También se puede hacer eso. Por si también necesitas algún videotutorial. Acá hay una pestaña de soporte. Donde vas a ver cómo descargar los formatos. Cómo veo mi estado de membresía. Cómo reviso el foro. Cómo debo anotarme para los webinars. Cómo visualizar las grabaciones. Y vamos a ir aumentando más tutoriales de soporte. De cómo ver ciertos productos. También puedes renovar tu membresía desde la plataforma. Y en este caso ya harías el pago directamente con Apple. Ya no tienes que hacer ningún pago con nosotros. Si tú eres un usuario que por tu aplicativo compras aplicaciones. Simplemente lo pagas directamente desde Apple. ¿Ok? Este ha sido más o menos un videotutorial. De cómo es el aplicativo para iPhone de Misha. Muchas gracias.